Cambiamos de tema, nos metemos en el plano policial para actualizarle la información sobre uno de los casos de los últimos días, la muerte de Carlos Zamieva. Un adelanto del informe final de la necropsia arrojó que Carlos murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave con fractura de base de cráneo, todo producto de un gran golpe en su cabeza. Pero quizá lo más llamativo de lo que indica esta necropsia, estos detalles que se han estado conociendo en los últimos días, es que el cuerpo de la víctima además presentaba otro tipo de golpes de puño en los brazos y en uno de sus párpados. Esto lo que hace es fortalecer la teoría de la querella de que hubo más de un golpe y no solo uno como ha estado indicando la defensa de las dos personas que se encuentran detenidas e imputadas. Vamos a escuchar el testimonio del letrado que hace apenas dos días tomó el caso y esto contaba. La estrategia de la querella es simplemente sobre la verdad y cómo fueron los hechos y tratar de pelear por eso. No ni que se cambie ni agravar ni disminuir o atenuar el hecho, sino simplemente buscar justicia. ¿Cuáles son las lesiones que me dan más la atención y me preocupan? Son sobre todo lesiones que tienen los brazos, o sea no fue un solo golpe como se está diciendo, sino que recibió varios golpes y después sí tiene unos golpes de mayor gravedad en la cabeza. Hay dos familias totalmente destruidas, tanto de los imputados que están presos como la de Carly que está fallecida. Por ahora la carátula que ha dado el Ministerio Público Fiscal entendemos que es correcta. Después veremos, a medida que vayamos obteniendo más pruebas, una prueba importantísima, es la necropsia completa que va a hacer médicos que pertenecen al cuerpo médico forense, que es la de mayor trascendencia. Ese informe final todavía no está, es el que tiene que entregar el cuerpo médico forense y es el que indica todos los detalles finales para que se puedan terminar de delinear las estrategias tanto de la defensa como de la querella. En tanto, Diego y Matías, si crees, siguen detenidos, están presos en el penal, privados de su libertad, se les ha dictado la prisión preventiva, la carátula que recae sobre ellos es la de homicidio simple. Este delito prevé una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión. En el día de mañana, en el departamento de Tunuyán, se va a realizar una concentración en la plaza departamental, que estaba prevista para hoy, pero se suspendió por mal tiempo. Y lo que buscan vecinos, familiares, alumnos del profe Carly, como le decían, no es tanto pedir justicia, porque entienden que la causa está avanzando, sino homenajearlo, recordarlo, en memoria de Carlos Zamiega, para que no sigan sucediendo estos hechos. Muchas gracias, Vanina. A ustedes.